Hola maestros de Pura Herramienta, en este video les presentaremos la ingleteadora de 20 voltios de la marca Total. Esta ingleteadora de 20 voltios tiene una capacidad de revoluciones de 3000 kg por minuto. Viene con un disco de 8 pulgadas por cuarto, lo cual te da un rango de corte de aproximadamente 2 pulgadas y media. Ideal para trabajos en madera, trabajos en aluminio o metales no cerrosos. Cuenta con una posición de corte de hasta 45 grados, desde 0, 15, 30 y 45. Del mismo modo te puede hacer cortes en biselados en la misma cantidad de ángulos. Ideal como para cortes en zócalos, marcos de puerta. La batería es compatible con toda la línea de herramientas de la marca Total, aproximadamente 120 herramientas. Desde que incluye acortilladores, pistolas neumáticas, amaladoras, sierras circulares, sierras caladoras, entre otras. Recuerden que este modelo no incluye batería, así que hay que estar muy pendiente de eso. Si nos fijamos un poco más en la parte baja de la herramienta, van a encontrar una luz láser. Que básicamente te sirve para todo lo que viene a ser el trazado del corte. Usualmente en un corte común, lo que se hace, no sé si llegas a ver acá en el punto de luz láser. Lo que se hace es siempre marcarlo con un lápiz de trabajo o un lápiz carpintero. En este caso el láser ya te marca el lugar donde vas a cortar. Lo cual te beneficia para que el corte sea de mayor precisión. Esta herramienta es muy recomendada para, por ejemplo, temas o oficios, en este caso, en lo que viene a ser vidrerías. En lo que es instalaciones de pisos laminados, zócalos, por ejemplo. Básicamente por el tema de su... Liviales de la marca, ¿no? O de la máquina, por lo tanto. Es muy liviana, como pueden ver. El sensor láser se activa automáticamente con otro tipo de interruptor. No sé si llegas a ver acá, en la parte de abajo. En la parte de arriba, perdón. Tiene un interruptor negro, ¿no? Apagado y prendido. Y muy dependiente del interruptor o gatillo de encendido, ¿no? Básicamente esto es para... Para prender o dar el giro a la máquina. Y este de acá es para el encendido solamente de láser, ¿no? Ahora, tiene un gatillo con un sistema de seguridad que no ingresa directamente. Debe ingresar sí o sí, primero aplastando este gatillo de acá, el pequeño. Y ahí recién ingresa el gatillo. Vamos a hacer un pequeño corte. Completamente... Quiero que observe el láser, como está marcando. Aquí por el tema de iluminación, básicamente. Como estamos en la calle, no hay mucha iluminación. Perdón, hay demasiada iluminación y se pierde un poco el láser. Pero sí, creo que en la toma de video sí se va a llegar a ver. Vamos a hacer el corte completamente en cero. El corte sale completamente parejo. Recuerden que siempre implica mucho el tipo de disco y chiquilices, ¿no? Mientras más dientes por pulgar tenga el disco, el corte es mucho más prolijo, mucho más fino, ¿no? Igual, de todas formas, puede ver cómo quedó el corte, ¿no? La herramienta en sí que incluye un disco de 40 dientes, ¿no? La idea, por ejemplo, para materiales donde no hay que hacer mucho o maltratar mucho material, esto es de mayor cantidad de dientes, ¿no? Esto es aproximadamente entre 55 y 60 dientes. Y así se puede encontrar, ¿no? Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los cortes en biselados o en ángulos. En ángulos, como lo mencioné, va desde cero hasta 45, ¿no? Esto varía, ¿no? Depende de qué posición lo cortó, por lo que son tanto izquierda como derecha. Este es en 15, 30 y 45, ¿no? Como punto máximo. Aquí solamente habría que asegurar con la perilla, ¿no? Ya asegurado, ya está. Igual puede seguir hacia el lado izquierdo, ¿no? O derecho, depende de cómo se la toma en la cámara. Y igual asegurando. Y lo que les decía, por ejemplo, era los cortes en biselados, ¿no? Vamos a abrir esta base de acá. Que básicamente te sirve para... Para sujetar, en caso, por ejemplo, uses una madera un poco más ancha. Vamos a suponer que esta madera no vaya así, si no esté de ese tamaño. Entonces tenemos esta base para respaldar, ¿no? Esto se aplica de esta manera. Aquí ya tienes un respaldo un poco más amplio, ¿no? Ahora vamos a los cortes en biselados, como les he comentado. Vamos por la parte posterior. Vamos, no, aquí está. Se ve acá adelante. No sé si llegan a ver acá. Va de 0, 15, 30, 45. En este caso, tendríamos que... Ahí llegó, está 45. Aquí estamos en un corte 45 en biselado, ¿no? Y lo tenemos también en ángulo 45, ¿no? Para el lado izquierdo. Vamos a hacer el corte con una madera. Vamos a poner la madera acá para hacer el corte. Vamos a poner la madera acá para hacer el corte. Está en ángulo 45 con un biselado igual al 45, ¿no? Básicamente, para hacerlo, para un encuentro de marco de puerta, tendría que estar solamente en ángulo 45, ya no en un biselado, ¿no? Esto de acá más que todo es un poco más de detalle. Y acá vamos a hacer otro encuentro. Esto siempre hay que utilizar los instrumentos de seguridad. Y bueno, en este caso, tendríamos que ponerle el sujetador, ¿no? El que sucede la madera, ¿no? Pero como la madera es un poco corta, lo vamos a hacer así nada más. Pero igual, siempre con mucha precaución. Aquí básicamente lo que les voy a mostrar es el ángulo, por ejemplo, para un marco, no sé, de un cuadro o un marco de puerta, ¿no? No sé si vas a ver cómo implementa o cómo complementa la madera. Esto es un ángulo 45, ¿no? Lo más tradicional o lo más usado, lo más comercial. En conclusiones de la herramienta en sí, de la inventadora inalámbrica de 20 voltios de la marca Total, su uso ideal sería como para operarios en el... Bueno, en este caso, en el oficio de todo lo que es vilería, aluminio, ¿no? Igual también para todo lo que es instalaciones de zócalos, madera, evanicería, ¿no? Y lo bueno de ser inalámbrica es que no necesita acceso a corriente, ¿no? A una toma de 20. Lo cual es ideal para el trabajo donde... Tal vez no tengas acceso corriente, como puede ser una terraza, puede ser un patio abierto, ¿no? Donde usualmente no tenemos una toma de 20, ¿no?